Claro, tienen que pedir permiso a la municipalidad para poder venir. ¿Y tu nombre cómo es? Claudio. Yo soy jefe de operaciones de acá y esto es una zona de peligro, de movimiento de vehículos, de camiones, de personas que van y vienen. Justamente por eso veníamos, como se ve muy poco un accidente acá de un alumno nuestro de las escuelas, entonces veníamos. Claro, pero ustedes para poder ingresar acá tienen que pedir permiso, no pueden ingresar. ¿Ese mismo permiso piden todas las familias que vienen y trabajan acá? No, no. ¿Tienen autorización por escrito? Está bien, pero ustedes personalmente tienen que pedir permiso para poder ingresar acá. Pero por eso te consulto. Yo se lo digo a usted. Todas las familias que llevan adelante la recolección de residuos, la reutilización con la que viven, ¿tienen el permiso también? Yo se lo digo a usted. Ajá, ¿y a ellos? Usted tiene que pedir permiso. ¿También está el mismo control? Porque tenemos que pedir permiso, porque no entendemos cómo nos exigen a nosotros permiso y vemos ahí que hay un montón de chicos, menores de edad, trabajando en este lugar y nos vienen desde el municipio, como usted, como representante del municipio, a exigirnos un permiso. Pero no, yo no soy representante del municipio, yo soy representante de la empresa. De la empresa. Bueno, perfecto. Ustedes, para poder ingresar acá, le vuelvo a repetir, para poder ingresar acá, tienen que solicitar un permiso. Nada más que eso, es lo único que nosotros les decimos. Bueno, vamos a terminar de grabar y para la próxima vamos a pedir un permiso como corresponde. Yo creo que se tendrían que retirar ahora. ¿Por qué? Esto es simple, señores, disculpen. Esto en realidad no tiene que haber nadie, esto viene hace bastante tiempo, acá se cierra, se ponen los alambrados, siguen rompiendo. Esto es algo que viene de hace mucho tiempo. Sí. Entonces esto, acá, es un trabajo bastante grande que hay que hacer, que no es responsabilidad de la empresa directamente, sino que del municipio. ¿Del estado? Exactamente. Estamos de acuerdo en eso. A ver, acá hay muchos riesgos. Por eso, les estamos solicitando que se repiten. Nosotros vamos a grabar 30 segundos y nos vamos a retirar. No es que esto es nuevo para nosotras, ¿sí? No, ya lo sé. El trabajo con los estudiantes que nosotros tenemos en este momento ahí, nunca lo hemos denunciado públicamente. Jamás. Porque nosotros preservamos a la familia y entendemos la situación socioeconómica en la que viven. No venimos a esto. Lo que venimos es hacer una nota evidenciando el abandono del estado. No, madre. Sí. A ver, yo lo entiendo porque pienso igual. Y si quiere responsabilizamos a cliva. No, no, no. No es esto, ni mucho menos. Ahora, tenemos el derecho de hacer la nota 30 segundos, 5 minutos y después nos retiramos. Está perfecto. Lo tienen que pedir permiso. Porque acá, si les llega a pasar algo, los que se tienen que hacer cargo es la empresa. Claro. ¿Me entiendes? Nosotros no nos vamos a poner a ser responsable del accidente del nene. Esperemos un segundo. Acá han pasado muchas cosas y han pasado de hace mucho. Lo debe saber. Entonces, por eso, nosotros no les podemos asegurar nada a ustedes. Por eso no pueden estar acá. Acabamos de hablar con nuestros estudiantes que están abajo. ¿Cómo? Acabamos de hablar con nuestros estudiantes que estaban por entrar. Sí. ¿Viste? Abajo. La familia completa está acá arriba. Porque nosotros no es que nosotros vamos a la escuela y nos dé liga más el año que venimos trabajando en la colonia rural Nueva Esperanza. Muchos de los estudiantes que están ahí adentro, muchas de las comunidades que están ahí adentro, históricamente han laburado en el basural. Sí, seguro. Nos conocemos y por ellos y ellas vamos a estar preservados. No te preocupes. Es un minuto que nosotros vamos a grabar. Ni siquiera vamos a ingresar hacia allá. Ni siquiera vamos a ingresar hacia allá. Nos vamos a quedar acá y vamos a terminar de grabar. Yo también entiendo, pero en estas situaciones ustedes tienen que entrar por allá y pedir permiso. Claro, pedir permiso y entonces nosotros otorgamos permiso. Nosotros los entendemos a ustedes y nosotros también pensamos muy similar a ustedes. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que la tenemos que hacer cumplir. Lamentablemente, como yo les dije, esto es muy difícil porque es difícil y por más que se cumplan con las cosas que debemos de hacer, siempre se terminan rompiendo y siguen entrando y va a seguir pasando, lamentablemente. Mira. ¿Me entiendes? Pero yo necesito, por favor, que en este momento se tengan que retirar. ¿Para pasar algo? Bueno, yo creo que tendría que estar más pendiente de estas situaciones. Mira, mira, mira. Nosotros estamos pendientes. No es si está acá pidiendo a que nos retiremos. Y bueno, le tengo que solicitar que se retire. No, está bien, pero fíjate los nenes, están ahí jugando. Nosotros estamos haciendo una transmisión para el cable en vivo con todos los permisos autorizados. Sí, sí, sí. Nosotros lo que venimos a denunciar no es la función de CLIVA. No, 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 madre. Y sabemos cuál es el programa que tenía CLIVA. Tenemos estudiantes que eran nuestros del CP44 y del CP44 que están regularizados y que están bien. Ahora, nosotros lo que... Vamos a hacer la noche acá. Tenemos la autorización sindical, tenemos la constancia gremial y lo vamos a hacer. ¿Entendés? No, madre, pero nosotros no nos han pedido nada. Bueno, no lo sabíamos. La verdad que no lo sabíamos. Mirá cómo están los nenes y las nenas. Pero mirá, eso es lo que nos preocupa. De hecho, nosotros, creo que te serviría más a vos de que alguien venga e intervenga y que vos no puedas hacer nada. Sobre esto, ellos no están regularizados. Vos lo sabés, la autorización de las familias no la tienen para trabajar acá. ¿Lo sabés claro? Sí. ¿Por qué no vamos a poder nosotros, como sindicato, como sindicato, por qué no vamos a poder venir a hacer una nota? Que esté equivocada. En primer lugar, a ver, acá las autorizaciones tienen que aplicar, obviamente, y se tienen que hacer cargo porque esto es algo externo a nivel social. Y esto lo sabemos todos. Como bien lo dijo hace rato, ¿no? Por más que acá se quieran cumplir todas las cosas, la gente va a seguir entrando igual. ¿Me entiendes? Porque ya está acostumbrada a esto. Muy bien, a nosotros estamos entrando igual. Y no nos ponemos a clasificar. Yo por eso tengo que venir. Pero si no, nos vamos para allá y nos ponemos a clasificar el material con nuestros vecinos, con nuestros estudiantes. Y ahí no nos vas a pedir permiso. Ahí no nos vas a pedir permiso. Voy yo y me pongo con él. Bueno, voy yo, vamos, nosotros nos ponemos a clasificar el material, igual que toda la comunidad. Entonces ahí no nos vas a sacar. Ahí no nos vas a sacar. Bueno, no nos vamos a plasificar material. Si fuera una cuestión de seguridad, no tendrían que estar sobre nosotros, que somos personas adultas. Claro, fíjate la cantidad de niños que hay ahí en el camión. Por ahí son... ...de los camiones. O sea, si es una cuestión de seguridad, no tiene lógica lo que estás explicando. No, no, no. Pero a ver, a ver. O un permiso, o lo que fuese. Nosotros tenemos pibes y pibas acá. No, sí, sí. Pero acabamos de ver ahí abajo. A ver, los veo. ¿Y por dónde entran? Por donde ustedes entraron, donde no deben entrar. ¿Me entiendes? Eso se hace siempre y lo vienen haciendo y siguen rompiendo rejas, vienen rompiendo todo lo que se pone. Lo sacan. ¿Por qué va a seguir pasando? Porque acá tiene que venir y intervenir gente. Para avanzar en la charla, por ejemplo, vos ahora no podés ir y cuidar a los chiquitos que están ahí, que están abajo del camión sacando. Pero lo pregunto como una entrevista. Digamos, vos qué harías ahora en este caso. Mire, para ser sincero, no puedo hacer entrevista, no puedo decir nada. Yo lo único que le vengo a solicitar es que se retinen porque es lo que me corresponde. O lo que te pidieron. Bueno, como empresa, nosotros no podemos permitir esto. ¿Pero eso sí? Tampoco. Pero se vuelve, yo coloco reja y la vuelven a romper. ¿Qué quiere que haga? No, qué reja. Si vinimos por acá, está todo estampado ahí. Y sí, porque han roto todo. Todas las rejas. Pero ustedes que desde allá pusieron rejas hasta acá. ¿Usted no filmó eso? Sí, sí, venimos. ¿Se da cuenta? Pero eso es lo que nos preocupa, la cantidad de menores de edad que hay en el camión. Está perfecto. Pero entonces, a ver, acá tienen que actuar las aplicaciones correspondientes o no. Y bueno, venimos para eso. Y bueno, eso es lo que nos... De hecho, están sobre eso. Nosotros lo que venimos es hacer una nota en la que vamos a denunciar al Estado por el abandono y las condiciones de desempleo que se generan acá en la colonia. Perfecto, creo que ya tuvieron el tiempo para hacerlo. Por eso no nos permitiste, si recién llegamos. Es que lo siento, no los puedo dejar. Nosotros vamos a grabar. No los puedo dejar. Vamos a hacer la nota. Un minuto. No, señora. Si nosotros vinieramos a repudiar a Cliva, por cómo prestaron la atención, por si estuvieron o no estuvieron con la familia de los hornitos, si los acompañaron, si no los acompañaron, si se hacen responsables, si no se hacen responsables, eso no lo venimos a ir en el Estado. No, no, no. No lo venimos a ir en el Estado. A ver, yo no me vengo a defender por eso tampoco, señora. Despreocúpese, porque a ver, las empresas tienen... Bueno, entonces dejarnos hacer la nota. No, espere, déjeme terminar. Las empresas saben cómo tienen que actuar en esta situación. Ajá. Después hay cosas superiores a las empresas que por más que hagan lo que hagan, va a seguir pasando como es. El Estado. Entonces, tiene que venir gente que sea responsable, con cargo, de arriba, del gobierno, nación, lo que usted quiera. No es el ejercicio de la autoridad lo que va a hacer que la familia deje de venir acá. Pero tienen que ver. Es la ausencia de políticas estatales. Ellos tienen que ver. Es la ausencia de políticas estatales. Si las familias no tienen un empleo acá en la colonia. Claro, pero entonces... Si las familias no tienen... Bueno, yo creo que vamos a anunciar. Pero eso es lo que... Pero yo no les puedo... Miren, hagan algo. Presenten una nota, ven, dicen, che, mirá, estamos con esto. Ah, vamos a las cosas como corresponden, madre. Pero no, me está diciendo eso. ¿Cómo corresponde Colombia? Pero si ahí viene ahí abajo. ¿Quién quiere que hagan? Porque si no, ahí sí va a estar todo. Déjanos cerrar la nota y nos vamos. Déjanos cerrar la nota y nos vamos. Pero cómo me va a decir, hagan lo que ustedes quieran, hagan lo que corresponde, mirá, los menores de edad, yo no puedo creer, mirá. No vamos a hablar de eso. Está lleno de nene. Yo no voy a filmar ahí porque está la... ¿Usted cree que es el primero basural que hay que... No, hace 30 años que está este problema. Vamos a hablar, sacándonos... ¿Usted cree que es el único basural? No, no es ni la única zona, ni es lo nuevo. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo no estoy en contra de ustedes. Entonces cerramos la nota y nos vamos. No puedo, eso es lo que no entienden. Nos están comprometiendo a nosotros. Después nosotros tenemos problemas con las entidades de arriba. Nosotros los comprometeríamos y saliéramos a decir irresponsablemente. No, no, no. Y mientras estábamos haciendo la nota, se acercan dos personas que en vez de velar por la seguridad de los niños y niñas que están ahí trabajando, que son más de 15, Sí, velamos. Estaban haciendo las notas... Estaban a nosotros cercenando la posibilidad de grabar. Lamentablemente... Ni siquiera vamos a hablar de eso, de los nenes y las nenas que están viniendo acá. A ver, volvamos lo mismo. Este es privado. Acá se han colocado a riesgo, se han colocado todos y lo vuelven a romper y van a seguir entrando. Lamentablemente... Yo no puedo... No, no, no... A ver, esto es... No, porque vos sos un trabajador. Tienen que venir las entidades necesarias. ¿Qué quiere que le diga? A ver, y tengo entendido que están trabajando sobre eso. Pero más de eso no le puedo decir porque yo no trabajo en el gobierno. No hace más de 30 años que te dice Pablo. Es lo que es esto. Y bueno, entonces tienen que ir allá, ¿no? Si ustedes ya saben de esto... Vamos a grabar acá. Escúcheme, si ustedes saben de esto, hace 30 años, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no fueron antes? Lo hemos hecho antes, no es algo que no se ha denunciado. Desde todas las organizaciones se viene denunciando el abandono que hay del Estado en materia de políticas sociales para Colonia Arribano de Esperanza. Esta no es la primera vez. Vos sabés que en el 2014, si vos estabas acá trabajando, cuando se inundó la colonia, los organismos de derechos humanos, más los sindicatos, salimos a denunciar la forma en la que estaba viviendo nuestra comunidad. Y que lo único que tenían para vivir era esta porquería. ¿Entendés? Entonces no nos vengas a decir, a ver qué tiene que venir. Y acá no importa si viene el jefe de Cliva, si viene el gobernador y se dice acá no van a entrar. Con eso no alcanza. Lo que tienen que hacer es generar empleo, generar posibilidades de accesibilidad al transporte, que haya más recorrido de colectivo, generar... ¿Sabés qué? Llenar la escuela para que los pibes puedan tener clases, Sí, una ayuda alimentaria. No alcanza la ayuda alimentaria. ¿Sabés por qué? Porque la ayuda alimentaria te mantiene atado y te mantiene atado a alguien que te da lo que le sobra. Y eso no es lo que hay que hacer. Bueno, pero por eso entonces usted tiene que ir allá. Y eso es lo que vamos a denunciar desde acá. Desde acá lo que vamos a denunciar es eso. Lamentablemente, señora, a ver, acá les llega a pasar algo, les vuelvo a repetir. No nos va a pasar nada. Pero a nosotros no nos va a pasar nada. Muchas personas dicen no va a pasar nada y pasan cosas. Claro, pero eso es lo que... Digamos que no pasa. Pero es lo que... Pueden pasar un camión rápido, a rápido velocidad. Bueno, danos un minuto, piso una piedra y les pongo a ustedes. Grabamos y nos vamos. No los puedo dejar. No los puedo dejar. Ya grabaron. No, no grabamos nada. No grabamos nada. Si llegamos, nos pusiste la camioneta. Señora, no, 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 no pueden estar grabando. Yo no tengo nada en contra de ustedes, les vuelvo a repetir. Pero lamentablemente... Y vos sos un trabajador. Y sí, obviamente. Vos sos un trabajador. Por eso le digo, yo, 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 lamentablemente es así esto. Y esto no es de ahora, esto es de hace mucho. Esto es así. No, no es así. Si ustedes han venido antes, la complicidad de la sociedad, la complicidad de la sociedad, la complicidad del MPN, hace que la pauperización y la pobreza que sufren los fractivos, pero eso es que no quiere decir que no hagamos nada. Que nos podemos venir y mostrar. No, 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 no pongan palabras en mi boca. Váyanse, no graben. Esto hace 30 años hubieran hecho algo así. No denuncien, no hagamos nada. ¿Yo les estoy diciendo eso? No. Sí, me está diciendo que no grabemos. Mirá la cantidad de nenes que hay buscando basura. No, no pongan palabras que yo no estoy diciendo. Bueno, vamos a grabar allá así no la perdemos. Igual ya la estamos sacando así que no nos van a dejar pasar. Igual no íbamos a meternos. No íbamos. Acá nos íbamos a quedar. Sí, acá vamos a grabar. Decime en qué te complica. Si nosotros quisiéramos realmente visibilizar el muro de nuestros pibes y nuestras pibas, ¿sabés qué hacemos? Vamos a la familia. Recién venimos a recorrer. Nosotros tenemos que llegar a los merinos, a los acostas, a los bomberos, a todos los que están acá, a los bastitúas, a todos. No nos van a venir a acostar. Venimos recién de ver los insultos. Ustedes lo saben mejor que yo y yo ya lo sé. que yo no necesito ir a las casas de ellos para saber cómo están viviendo y todo lo demás. Yo ya lo sé muy bien. Yo sé la actualidad de este país y lo sé. Y lo he visto. A basural como esto lo he visto en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en todas las provincias. Está desviando el tema. Nosotros estamos cuestionando eso. Yo estoy diciendo que esto está pasando a nivel nacional en todos lados. Bueno, pero no estamos hablando nosotros ahora de eso. Nosotros estamos hablando que acá hay un nene que murió hace... Hay un nene que murió y ahora... No, en el 2014 también y después ahorro un nene que perdió una pierna prácticamente. No, no fue un moretón. No, no fue un moretón. Un aplastamiento muscular. No, como un moretón. ¿No lo quebró? Un hematoma y no llegó a quebradur. Y ya está lleno de chiquitos de 5, 6, 8 años ahí dando vueltas y queremos visualizar eso. ¿Vos ves ese bebé que viene en un pa de una madre? ¿Lo ves? Entre toda la gente acá. ¿Lo ves? Pero si estamos... Nosotros no estamos mostrando los rostros. Queríamos ver la complicidad de las torres de fracking que valen miles, ciento miles de dólares y la gente comiendo la basura. Eso, eso queríamos mostrar. Tal cual. Nada más. Esto es lo que veníamos. Si no te venimos ni a denunciar a la empresa ni nada. Puede decirnos vayamos. Ahora no pueden estar. Me voy a repetir no pueden estar acá. No pueden estar acá. Bueno, vamos a grabar allá. Le solicito que se retire. En realidad podemos estar acá. Ustedes no nos dejan estar acá. Esto es privado. Te repito. Si yo me voy allá con mi estudiante. Señora, esto es privado. Te repito. Te repito. A vos, a vos. ¿Te molesta que nosotros te incomodemos? A vos, un representante. Un representante. Y bueno, entonces dejanos grabar. Tranquilamente. Bueno, déjanos grabar entonces si no te incomoda. No puedo, señora. No puedo. Vos venís en calidad. Está bien. Vos venís en calidad representando a tu empresa a decirnos que no podemos estar acá porque te incomoda que nosotros hagamos una nota. Eso te modifica y eso te hace sentir que no podemos invadir la propiedad privada. Pero no te incomoda que cientos de familias estén con sus criaturitas ahí revolviendo la basura. Hay una mamá con un bebé. Eso quiere decir que yo agarro y le digo a mi compañera mira, vámonos a clasificar el material que otros tiran ahí y a vos no te va a incomodar. Vos no vas a dejar pasar. ¿Entendés? Si nosotros veníamos a seleccionar pasar. esa desigualdad social porque no estaba buena. ¿Entendés? No estaba buena. Sí, la estás naturalizando. Vos venís y nos interpelás a nosotros. ¿No sabés que nos retiremos? ¿Sabés por qué? ¿Cuál es la diferencia? Con eso vos te vas a dormir tranquilo. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que nosotros hemos hecho las cosas necesarias para que la gente no entre acá. ¿Cómo empresa me estás hablando? Como empresa me estás hablando. ¿Y qué hicieron aparte de cercar? ¿Qué hicieron? ¿Cómo? ¿Llevaron adelante el proyecto que tenían de clasificación del material y familias trabajando en blanco? ¿O le pagan 1.800 pesos, 12.000 pesos para que trabajen toda la semana sin las condiciones, sin los materiales que necesitan para poder llevar adelante bien la tarea? ¿Sin el mameluco, sin los guantes, sin los bolsegos que necesitan, sin el gorro que los cuide el sol? ¿Dónde está garantizado en toda la planta que esa clasificación se lleve adelante de forma adecuada? Vamos y terminamos allá en la entrada, si querés. ¿Y la precarización que está a la que se metieron? No vamos. ¿Y la precarización es la que se metieron a los mismos pibes de acá que intentaron poner en blanco, pero no le garantizaron nada? ¿Dónde está la jubilación de esa gente? ¿Dónde está el sueldo digno que le prometieron? Yo no sé de qué está hablando de esa parte. Te estoy hablando de los trabajadores que tienen acá. Del proyecto que tenía la empresa. Del proyecto que tenía. Del proyecto que hizo Pichiquiroga. De cómo capacitaron a las familias y las llevaron a Fantasé. Yo si le digo, le voy a mentir porque no tengo ni idea. ¿Cuánto hace esta en Neuquén? No, todavía hace tiempo ya, pero... Pero por eso te digo, no, no, señor, estoy chica, ya no te pregunto, está hace poco, hace un montón que viene ese proyecto. No, no, sí, a ver, como todo esto, hace mucho que bien. Pero vos sabés que tenés trabajadores ahí a los que no se les paga dignamente. Espera un segundo. ¿Lo sabés? Espera un segundo. Usted me habló de guantes, de trabajo... Sí, pero sabés cómo trabajan, ¿no? Usted sabe de dónde tiene que salir eso, ¿no? ¿De dónde? A ver, decime vos. De municipio, de gobierno. Ajá. Ahí hay una planta para desclasificar que es de la municipalidad. Sí. ¿Me entiendes? Y allá la gente está legal, está todo, tiene guantes, tiene todo. Y tiene el sueldo digno que se le prometió. Madre, eso yo no me puedo meter porque eso es... No te puedes meter en nada. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? No, 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 no quiero andar... Pero no, vení, tu nombre de pila. Yo estoy acá en la empresa, soy empleado de la empresa. No, no soy empleado, pues venirnos a echarnos a empleado. Bueno, lo que te quiero decir es que acabamos de ver a dos mamás con bebés a UPA. Sí, perfecto. Y no te das para ir y decirle, señora, no puede estar, le podemos hacer algo. No puede estar y en cinco minutos bajar la empresa. Pero... Pero... Sacate la camiseta de la empresa... Claro, a vos lo que te molesta es que nosotros contemos que hay mamás con bebés comiendo acá, seleccionando. Si quieren ir y vayan y díganlo, no... No, no, pero no, si no nos dejás pasar. No, decir que... Es que no los puedo dejar pasar. No me quiere decir tu nombre. Nosotros nos presentamos. Queríamos que nos vayan a grabar. Bueno, madre, pero igual no pueden estar acá. Esto, todo este perímetro, no puede entrar gente en realidad. Y eso es lo que está pasando. Filmar, venir y filmar y naturalizar todo esto, menos. No, ustedes lo naturalizan. Nosotros no. ¿Cómo vamos a naturalizar? Nosotros hemos cerrado y hemos acercado. No, flaco, mirá, no me decís ni tu nombre, no me decís ni cuánto está acá. Es obvio que sos joven. No, siempre voy a decirle su nombre, mi nombre quiero decir. Y otra, yo estoy cumpliendo algo que tenemos que hacer. Ustedes se tienen que retirar acá. Por favor. No veo ninguna identificación y nos vamos. Veniste en una camioneta. Acá está la camioneta. Claro, pero ¿y cuál es tu identificación? Yo te tengo que dar la mía como laburante de prensa, el cable. Yo no le pregunté, discúlpeme. Claro. Yo lo veo con una cámara, por favor, repírense. Ah, por favor. Sin nombre, nada, nos va, nos sacá. Por favor. Me preocupan las dos mamás ahí. Eso es lo único que te pido. que estás trabajando acá, ponete una mano en el corazón, seré sincero, sacate la camiseta. Hay dos mamás ahí, hay pibitos. Mínimamente, permitir que otras personas denuncien lo que vos no te estás animando a denunciar. Mínimamente. A ver, hay varias cosas que están mal. ¿Qué quiere que le diga? Y eso no es responsabilidad. Bueno, nosotros estamos acá para denunciar eso. No es responsabilidad mía. Y seguimos callándonos a la voz. No, ahora sí. Ahora ya es. Ahora de ustedes dos. Lamentablemente. No van a pensar que se va, que no van a salir ahora en los medios ustedes dos. Ya está. Ya estamos saliendo en vivo. Está bien. Y esto den explicaciones. No, no, obvio que hay problema. Ni siquiera hay quilombo con ustedes. Me está diciendo aquí. No, no, si yo no te estoy chicaneando. Te estoy diciendo que hay mamá y digo, qué loco. Podés venir y decirnos, mirá lo que nos pasa porque nadie nos da bola. Nosotros no podemos. Listo, ya está. Agarrás y te pones en vigilante. ¿Qué nos va a pasar, flaco? Hay dos mamás ahí con los bebés. Eso es lo que te tendría que preocupar. No, nosotros. Somos adultos. Ya nos vamos. Estamos haciendo todo un relevamiento. Aparte, no vamos a ir allá a filmar cómo están las familias. No, nosotros tampoco, pero no puede decirnos que ustedes lo naturalizan, ustedes qué están haciendo. Es el tema. Ustedes vienen trabajando hace años sobre esto y ustedes lo saben. No es de ahora esto. No, lo hago. Y bueno, entonces no me puede. Bueno, vos con eso dormís tranquilo, nosotros no. ¿Qué querés que hagamos? No dormimos tranquilos. Yo no duermo tranquilo sabiendo que hay un bebé a la... Dos mamás, Villa. Dos mamás. Eso, yo no sé. Si. 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 ¡Gracias por ver el video!